Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero ¿Por qué te trajo con mamá y hija? Pero es por la tunica también Una mujer como tú ya no necesita más, es la tunica Imagina donde tú estás Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y la vida es tan corta que no basta ¿Qué? 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 ¿La uena, la niña? ¿Qué? 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 ¿Puedes ir?